Ayer la Unión Nacional de Educadores ha dicho que llevará a la Organización Internacional del Trabajo la denuncia de que el Ministerio de Educación está haciendo un mapeo de maestros y estudiantes para saber cuál es la filiación política y además que ha instalado cámaras en varios colegios fiscales como parte de un espionaje oficial en los colegios. Hoy nos acompaña la Ministra de Educación, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Expliquemos primero por qué se dispuso colocar estas cámaras en cientos de colegios fiscales. Cómo no, Stephanie. Muchísimas gracias a usted por brindarme la oportunidad de explicarle sobre todo a la ciudadanía más que una réplica en realidad de esto es explicarle a la ciudadanía de qué se trata. En el mundo entero los Ministerios de Educación realizan investigaciones pedagógicas en los centros educativos para lograr levantar política pública. En este caso el Ministerio de Educación no tiene un solo estudio, tiene varios estudios en marcha y dentro de esos hay un instrumento que se llama CLAS, que se aplica en muchos países del mundo y que lo que permite es filmar un grupo de horas de clase para de esa manera ver la práctica en aula de clase, la respuesta de los estudiantes y de alguna manera la bajada, entre comillas, al aula de los currículums, de las metodologías y recordemos que Ecuador está en este momento en un punto muy importante. Ha puesto en marcha desde hace un año y medio la actualización, el fortalecimiento de la educación básica que permite, por ejemplo, romper las metodologías anteriores e instaurar nuevos paradigmas educativos. Es decir, las matemáticas pretendemos que no se enseñen de la misma manera, sino que logren todo un desarrollo de pensamiento en los estudiantes que permita la solución de problemas prácticos. Mira, estaría dentro de un proyecto que están realizando en afán de mejorar la educación. Cuando yo le preguntaba, la calidad de educación, cuando yo le preguntaba a la presidenta de la UNED qué es lo que les preocupa de que les pongan cámaras en los colegios fiscales, si es que en teoría esto es parte de un proceso incluso de investigación y de mejora de calidad. Esto fue lo que me contestó. En el caso de las cámaras de video, ¿qué es lo que se agrede en violación a derechos de los niños? Los niños no pueden ser firmados sin la autorización de su representante, de su padre o de su madre de familia porque son menores de edad. Los procesos serios de investigación se validan con los que van a participar y de manera consciente se asume y se acepta si no están agrediendo el derecho a la intimidad, a la privacidad como tal. Por supuesto que hay que aportar a procesos de investigación para tener datos informativos sobre educación, pero no de la manera agresiva que lo están haciendo. ¿Se tiene, primero, autorización de los representantes para que se pueda grabar, filmar a los niños? Los protocolos de investigación, en este caso, que se están aplicando para esta muestra de clase, lo que hacen es hacer la filmación en el aula de clase de los estudiantes sin ningún propósito, ni publicitario, ni de difusión, que es cuando nosotros necesitaríamos que los padres nos den su autorización para hacer promociones o para publicitar algo con estas filmaciones. Estas filmaciones son in-house, es decir, son filmaciones que no se utilizarán de ninguna manera para promocionar o para publicitar ninguna cuestión educativa ni de ninguna otra índole. Hemos consultado fuertemente con los abogados y hemos también revisado todos los marcos legales vigentes en el Ecuador, como por ejemplo el Código de la Niñez y de la Adolescencia, y estos códigos son absolutamente claros. En este caso, nosotros no utilizaremos ningún tipo de imágenes con otros fines que no sean estrictamente educativos. Lo que pasa es que ellos, y me refiero a la Unión Nacional de Educadores, ciertos maestros, miembros también del MPD, han criticado estos proyectos porque creen que se ve ligado a una intención del gobierno de querer conocer, por ejemplo, la afiliación política de los maestros, y por eso llaman un tipo de espionaje oficial. ¿Por qué? Hay un documento que salió del Ministerio de Educación en el que dicen que entre las prioridades planteadas por el señor Presidente de la República se ha solicitado hacer un mapeo de autoridades y dirigentes estudiantiles. Entonces, ahí les preguntan a diferentes colegios que les digan, a ver, ¿cuál es la afiliación política del rector, del vicerector, del consejo estudiantil? Y luego les hacen una ficha de mapeo de colegios fiscales del Ecuador. Y ahí les preguntan, evidentemente, que digan si participan de movilizaciones regularmente. ¿Por qué y cómo salió este documento? Cómo no. Muchísimas gracias también por la oportunidad de aclarar esto. No unamos las dos cosas. Son dos cosas distintas. El Ministerio de Educación tiene algún grupo, un grupo de personas que los asesoran en distintas áreas. En el mes de septiembre se unió a este grupo de asesores una persona que se llama Osvaldo Redorbán y estuvo alrededor de dos meses con nosotros. Osvaldo Redorbán manda sin autorización una comunicación dirigida a las direcciones provinciales de educación solicitando esta información. Como una manera, digamos, preventiva de tratar de encontrar un buen clima escolar dentro de las instituciones educativas. El Ministerio de Educación, sus autoridades, digamos, no conocían esta acción de un asesor. Cuando un director provincial de educación, el día 16 de noviembre, le manda una carta al ministro encargado, yo estaba fuera del país, solicitándole información y directivas al respecto, el ministro encargado llama al asesor, le pide explicaciones, las explicaciones no son satisfactorias y se acepta inmediatamente la renuncia del asesor por no ser parte de la política que el Ministerio de Educación está llevando adelante. ¿Cómo es que las autoridades no conocían las acciones de un asesor? ¿Cómo es que este asesor se atribuye competencias si es que las autoridades, es decir, usted no conocía, usted no conocía lo que su asesor estaba haciendo? Así es. En este caso, puntualmente, la primera comunicación se va alrededor del 10 de noviembre. Efectivamente, yo en esos días estaba por salir del país, no he conocido de esto, y se ha prohibido en este momento a todos los asesores del Ministerio de Educación dar disposiciones, porque no está dentro de sus funciones, dar ningún tipo de disposiciones. Cuando esto se pone en conocimiento de quien estaba en la autoridad en ese momento, el ministro encargado, el ministro encargado toma la decisión correcta, es decir, parar inmediatamente este tipo de acciones. Permítame escuchar lo que dijo sobre esto la Presidenta de la Unión Nacional de Educadores. Yo creo que los ecuatorianos somos lo suficientemente inteligentes para saber que las cosas no son al nivel de los funcionarios o de que alguien tiene una voluntad unilateral de hacer una investigación. Como se está manejando el sistema y la institucionalidad, definitivamente lo que ocurrió es que se les filtró. Se asemeja a la historia, es a un régimen fascista, nazi, en donde se hacía un mapeo. Este mapeo significaba una posibilidad de cacería política. Las prioridades que tiene el Presidente de la República no es investigar cuántos niños están dentro del sistema educativo, cuántos jóvenes no han podido acceder a las universidades, cuántos maestros están sin nombramiento en condiciones de contratados, cuántos maestros han accedido a capacitación, actualización docente. Sino que la prioridad y la preocupación es de interés político. Deja el margen a la duda, Ministra, y por eso tengo que preguntarle, si es que en efecto quizás se filtró esa información y por ende en ese entonces tuvieron que decir, no, esto no está haciendo el Ministerio de Educación y recoger nuevamente algo que estaban haciendo asesores de su ministerio. Yo lo definiría más bien como una iniciativa de una persona que torpemente hace una acción que no está autorizada. ¿Por qué lo defino de esa manera? El asesor tenía muy poco tiempo en el Ministerio de Educación, tenía escasamente dos meses, por un lado. Por otro lado, no pueden haber disposiciones de parte de él sin el conocimiento de las autoridades superiores. Y por otro lado, el Ministro de Educación encargado actuó inmediatamente. ¿Por qué no pienso yo, o no valido, digamos, el hecho de, entre comillas, una filtración? Y es porque este documento se envió por el sistema normal de archivo. Es decir, es un documento público y como tal, como documento público, es un documento que puede ser conocido por cualquier persona. Hablemos más bien de una torpeza, es decir, es una persona que tuvo una iniciativa inadecuada. Ahora, lo que hay que saber es qué motivó esa iniciativa. ¿Por qué alguien dentro del Ministerio de Educación cree que es indispensable o importante dentro del Ministerio que se conozca la filiación política? Yo digo, es un documento público gravísimo porque la propia Constitución de la República, en el artículo 67, en el numeral 11, dice, el derecho, 66, perdón, dice, el derecho a guardar reservas sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento político, ni sobre datos referentes a su salud, vida sexual, etc., salvo por necesidades de atención médica. Y en este documento, pues, estaba solicitando directamente que les digan cuál era su filiación política. Por eso, efectivamente, el Ministro, en cuanto entra en conocimiento de este tema, y veamos mucho los tiempos, ¿verdad? Esto de aquí, el Ministro encargado lo conoce el día 16, el mismo 16 actúa sobre el tema, emite un oficio enviado también a las direcciones provinciales desautorizando este tipo de acciones y acepta la renuncia del funcionario. Ministra, a mí me queda la duda de qué motivó para que un asesor crea que es indispensable proceder con esto en los colegios fiscales y que se pregunte sobre la filiación, digamos, ¿por qué la intencionalidad? Es decir, es probable, yo no he tomado ninguna acción ni medida al respecto, yo coincido absolutamente con la Constitución. Es decir, es necesario que se respete la filiación política de las personas y así hemos obrado siempre. De hecho, si usted se da cuenta, y podemos hacer una investigación también al respecto, los ganadores de los concursos, las personas que están al mando de las instituciones educativas, tienen muy diversas filiaciones políticas y no tiene nada que ver con eso, que ganen un concurso o no, y podríamos invitar a Coavisa efectivamente a hacer una investigación al respecto. Quiero cerrar con esto porque la Unión Nacional de Educadores dice que planteará una demanda ante la Organización Internacional del Trabajo. ¿Ustedes qué acciones van a tomar primero para esclarecer los procesos que se están llevando a cabo y sobre todo para que no exista este ambiente de tensión que sienten que se está llevando un cierto espionaje dentro de los colegios fiscales? Conducirnos con total transparencia, como hemos hecho siempre, permitirle a las personas que así lo deseen o las organizaciones que así lo deseen llevar las vedurías del caso, el sistema de información del Ministerio de Educación está a disposición de la ciudadanía, incluido la parte o la base de ingreso de nuevos docentes, los concursos que vamos a llevar adelante, que se van a realizar por primera vez en cada una de las zonas. Stephanie, absolutamente a total apertura para cualquier tipo de iniciativa periodística de investigación. Gloria Vidal, la Ministra de Educación, acompañándonos esta mañana en contacto directo. Muchas gracias, Ministra, por haber estado con nosotros. Gracias.